Organizan un torneo de minibasque categoría pre-mini, mini, ahora el 27, 28 y 29 de noviembre. Así que bueno, nos estamos preparando con mucho entusiasmo. Vamos a llevar chicos de 9, 10, 11, 12 y 13 años. ¿Cuántos chicos van a viajar? ¿De cuántos se va a componer la delegación? Y la delegación más o menos va a ser de 10 chicos por categoría, va a ser con unos 30 chicos aproximadamente, con el acompañamiento de algunos papás que siempre nos colaboran. ¿Qué importante es tener competencias en otras provincias sin demerezar lo que es la competencia interna, pero siempre es que los chicos tengan ese rosa y que conozcan también? No, no, es importantísimo porque ahí vos podés medir, si bien es cierto el minibasque no es competitivo, podés ver cómo has avanzado con tu trabajo. Nosotros hace un mes y medio fuimos al torneo regional también que se hizo en la ciudad de Metán, donde participaron 18 equipos del noroeste, un torneo extraordinario, en donde gracias a Dios el nivel fue importante, lo que siempre rescatamos el problema de Jujuy es la falta de estatura de los chicos comparado con la gente del sur.